Blaser en una etapa de la banda muy importante porque están presentando nuevas canciones. Conocemos dos canciones del futuro segundo disco. ¿Qué repercusiones tuvieron estas canciones y qué es lo que se viene en unas semanas? Bien, bueno, estamos con todas las pilas porque, bueno, largamos los dos primeros cortes del disco que se viene en noviembre. Es un disco que lo estuvimos produciendo con el Tano Farelli y Lula Bertoldi, que fueron como los productores artísticos. Así que estamos con todas las pilas para lanzar ya el disco en noviembre y que conozcan este sonido nuevo que estamos logrando. ¿Cómo van a encajar el 1 de diciembre acá en el Roxy Life los temas de este nuevo disco, este sonido renovado, moderno, que logró Blaser con los temas de aquel primer disco? Y siempre se trata como de ayornar un poco y darle un poco de rosca al tema del primer disco, pero no puede faltar un repertorio entero de todo el segundo disco. Siempre metemos un poco de lo que fue el primero, los que más nos gustan, los que más nos divierte hacer, van a estar sí o sí.